La Caminata Huella de Trenura y a las instituciones católicas como Pastoral Social Cáritas, Fe y Alegría, la Conferencia Boliviana de Religiosos y Religiosas y otras del ámbito ecuménico como Visión Mundial. La Caminata ha sido un ejemplo de unidad de todos, más allá de ideas diferentes. Todos nos hemos unido alrededor de un objetivo común, erradicar la violencia en la educación de los niños. Todos nosotros sabemos que la violencia no educa a seres racionales y de sentimientos como son los niños. La violencia únicamente sirve para domesticar, no para educar a seres humanos nobles y libres. Solo la ternura, en su mayor expresión, educa y crea las condiciones para una sociedad construida sobre la base del amor, la solidaridad y la tolerancia. La ternura, utilizada como instrumento educativo, construye una sociedad en la que los seres humanos se sientan amados y libres de la violencia. La ternura es el instrumento adecuado que debemos cultivar en las familias para erradicar la rebeldía y la baja autoestima de los sentimientos de los niños y construir una mejor sociedad boliviana y americana. Creemos que educar en la ternura debe ser un compromiso de todos los gobiernos de América, de todas las instituciones educativas de nuestro país y sobre todo de cada familia, de cada padre y de cada madre de familia. Por eso felicitamos esta iniciativa y ojalá, con la ayuda del Señor de la Vida y la colaboración de todas las instituciones que la han organizado, de los medios de comunicación representados por la embajadora de la ternura, doña Casimira Lema, que ha tenido un papel extraordinario, logre un compromiso de instituciones y personas para que sea posible una sociedad sin violencia de ninguna naturaleza contra los niños. Que los niños de verdad no sean solamente un discurso de las instituciones, sino que de verdad sea la preocupación primaria para todos los que vivimos en este país que es nuestra Bolivia. Muchas gracias.